¿Qué pasa con los problemas de la corporación del ayuntamiento? ¿Qué pasa con los problemas de la corporación del ayuntamiento? ¿Qué pasa con los problemas de la corporación del ayuntamiento? ¿Qué pasa con los problemas de la corporación del ayuntamiento? ¿Qué pasa con los problemas de la corporación del ayuntamiento? Continúa la ronda de contactos. Desde el área de participación ciudadana, que tomamos posesión hace poco más de un mes, un mes y medio, hemos iniciado una ronda de contactos con todas las asociaciones de vecinos, con la Federación y las asociaciones de vecinos, para tener precisamente una primera toma de contactos y ver un poco cuáles son las necesidades que desde el área de participación ciudadana pueden transmitir. Y nosotros podemos también llevar a las diferentes áreas, que unas no son específicas de participación ciudadana, pero bueno, todas las demandas las recogemos nosotros. Con ellos es la primera vez que venimos, hemos mantenido ya con otras asociaciones y vamos primero a escucharlos y a atenderlos lo mejor posible. El que la anterior corporación, pues como ellos nos transmiten, no lo hayan escuchado en exceso, pues bueno, nosotros nos vamos a comprometer que no va a ser así. Y simplemente, pues bueno, primero oírlos, escucharlos, ver las deficiencias que nos puedan transmitir y posteriormente, cuando terminemos esta ronda de contactos con todas las asociaciones, pues ya desde las diferentes áreas se estudiarán cuáles son las urgencias, lo que es más prioritario, para empezar a abarcar las soluciones de cada una de ellas. Son muchos barrios, son 16 barrios, no nos hemos reunido todavía con todos. Tenemos ahora el mes de agosto por delante, que también es complicado. Pero las reunirnos, nos daremos otra vez en septiembre y bueno, y esperemos quizás en dos meses o así tener, habernos reunido con todas las asociaciones de vecinos para empezar un poco a trabajar y darle respuesta en las demandas que ellos tienen. Empezaremos, como es lógico, por las más urgentes, pero no podemos todavía especificar, pues porque no nos hemos reunido con todos y no sabemos las demandas también de las otras asociaciones. Así que, por nuestra parte, todo el apoyo y toda la colaboración que podamos ofrecer desde el Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.